Música Cada país tiene su propio lenguaje de señas, por eso es que es muy específico. Hay muchas señas parecidas, pero nada más parecidas, no son todas iguales. De hecho se buscaba docentes, maestros que impartieran esta clase, pero no encontraban, porque en realidad casi no hay docentes de ese tipo, de lenguaje de señas. Entonces recorren a la estancia de las seis personas con discapacidad, en donde no trabajo, pero cada rato iba por apoyo, por si no iban sordos, y me pedían que apoyara a esos sordos, ayudarlos a llevarlos al seguro, o algún problema que tuvieran, pues ya yo asistí a ese lugar. No tenía trabajo, entonces a la hora de que piden apoyo al Centro de Idiomas a las seis, para ver si conocían algún maestro o algún intérprete de señas, pues se presenta la oportunidad y me recomiendan. Pues al abrir las inscripciones en ese entonces, pues nos sorprendió porque el primer semestre se apuntaron 40 alumnos. O sea, yo nada más tenía autorizado en ese entonces cinco horas, donde participan 30 alumnos por mucho. Pero se presentan 40, entonces, pues con los 40 tuve que empezar así dentro del mismo salón. O sea, no hubo un segundo. Pues muchos de ellos son alumnos de la normal, otros son maestros de la SEC, otros son maestros de educación especial. Entonces, este, les interesa mucho porque son personas que están frente al grupo, donde van a municipios y pues se dan cuenta que en los municipios es donde hay más la necesidad de este tipo de lenguaje de señas. Por decirlo, yo soy hijo de padres sordos. O sea, mis papás son sordos. Entonces, de ahí es donde se le llama, bueno, yo le llamo necesidad, ¿no? Porque, pues desde chiquito, pues uno tiene que pedir de comer, ¿no? Tiene que pedir que le den algo. Entonces, tiene uno que aprender desde muy chico para, pues para saber pedir las cosas, ¿no? En su lenguaje de ellos. El 80% de mi familia, pues mis tíos, por parte de mi mamá, pues son sordomudos. Entonces, pues imagínate, o sea, ir a una fiesta y hablar en señas. Ir a una escuela y hablar en señas. Entonces, prácticamente desde chiquito, no sé, tres, cuatro años, este, se nos inculca eso. Que es la comunicación vital, ¿no? De mis familiares. Y a base de eso, pues nos damos cuenta que, pues que sí es importante porque, pues tenemos, bueno, tengo sobrinos sordos que iban a la primaria y nos pedían apoyo los tíos porque, oye, pues es que no sabe leer, no sabe escribir. Entonces, este, pues nosotros como sí escuchamos a algunos primos. Pues empezamos como una tipo escuelita, en donde éramos puros sobrinos y primos. Entonces, desde ahí empezamos a enseñarles a los niños sordos a leer, a escribir, gratuitamente, sin cobrarles nada, ¿no? Entonces, este, se consigue, en ese entonces, les estoy hablando hace como unos diez años. Se consigue como una tipo bodega, una escuelita abandonada, allá en México. En donde primos, este, pues empezamos a, no a dar clases, enseñar, enseñar a leer, enseñar a escribir a los, a las personas sordas. Entonces, pues yo dejé la escuela, pues me vine para acá para ayudar a mi hermana. Y aquí está mi mamá también. Entonces, dejé la escuela, pero, pues ya hasta hoy, hasta hoy ya está reconocida la escuela. Se llama, pues así como se ven, así como lo dije desde el principio, se llama la escuelita. Ahí fue donde empezamos nosotros a enseñarles a ellos. Entonces, este, sí, pues yo estoy certificado ante la CONANIS. Es la instancia que se dedica a dar ese tipo de, de constancias, certificaciones. En ese entonces, ¿no? En aquel entonces. A veces la gente no cree en este tipo de cursos, ¿no? No se les hace necesario. Piensan que no es necesario una persona, no sé, que un enfermero, o que un doctor, o que, no sé, algún licenciado tenga este curso de lenguaje de señas. Porque no le ven la necesidad, no le ven una inversión, pero, ya viéndolo bien, afuera es donde, pues ellos batallan, ¿no? Porque ellos son los que tienen que ir al seguro, tienen que hacer trámites para sus actos de nacimiento, cosas así. Y, pues no pueden comunicarse o no los atienden fácil y sencillamente. Lo más gratificante es de, pues, ver a las personas sordas que, pues que te dan las gracias y, aparte, pues que dejas algo bonito, ¿no? O sea, les ayudas y, sabes que si no hubiera sido por ti, a lo mejor algo les hubiera pasado, ¿no? Algo, vaya, llamándolo por enfermedad. Si no llevas a una persona sola para que lo atiendan y su enfermedad es muy grave, pues imagínate, ¿no? Hasta dónde iba a llegar. Cuando te das cuenta que esa persona se recupera y te ve en el camión, en el centro, y te saluda y les da gusto verte y te dicen que muchas gracias, pues, yo creo que si ya está ahorita, eso me hace suficiente. ¡Suscríbete al canal!